Norte Noticias Un duro golpe a las bandas criminales que delinquen en el Bajo Cauca antioqueño asestaron las autoridades en el municipio de Caucasia. Así lo confirmó el director seccional del DAS en Córdoba. Mediante operativos realizados por unidades conjuntas entre la policía, el ejército, la fiscalía y el DAS, se logró la captura de tres importantes cabecillas de las bandas criminales que delinquen en el Bajo Cauca antioqueño, entre ellos el autor material de la masacre de la cristalina jurisdicción del departamento de Antioquia. De acuerdo a las directrices del gobierno nacional, el grupo interinstitucional conformado por el DAS, el CTI, la fiscalía, el ejército y la policía, hemos realizado en el día de ayer tres capturas muy importantes con el apoyo de la estructura de apoyo. La captura cuenta de un sujeto alias Abraham, de nombre Abraham David Lozano Vides, quien fue el autor material de la masacre de la cristalina, donde se encontraban tres personas indígenas quienes están protegidos por el derecho internacional humanitario. Este sujeto fue judicializado por los delitos de concierto para delinquir, agravado y homicidio en persona protegida. Al igual, se capturaron a Bonifacio Antonio Zapata Maya, alias Facio, y Carlos Mario Sinitave Suárez, alias Muelas. Esto da cuenta de la importancia de los procesos de judicialización del trabajo interinstitucional que se está realizando, tanto en el Bajo Cauca como en el departamento de Córdoba. El director seccional del DAS en el departamento de Córdoba aseguró que uno de los sujetos capturados era hijo y hermano de dos víctimas de la masacre ocurrida en Colinas 72 de Buenavista. Hay una información de inteligencia bastante interesante. Resulta que dos de las personas que fueron asesinadas en la 72 son el padre y el hermano menor de edad de este sujeto, alias Abraham. Esto da cuenta de la degradación a la cual ha llegado el conflicto, porque están siendo víctimas personas inocentes como este señor de avanzada edad y este menor de edad, simplemente porque son familiares de algunos integrantes de estas BACRIN. Entonces, pues es un llamado a la sociedad de que estemos alerta y denunciemos cualquier situación irregular que se presente, porque estos victimarios ya no respetan la vida de las personas que son ajenas al conflicto, simplemente están cobrando vendetas entre estas bandas criminales que inmiscuyen a los familiares de los integrantes de estas BACRIN. Enfatizó que la labor continúa en el lugar. Nosotros estamos haciendo primero esfuerzos ingentes para no dañar los operativos. Vamos a seguir con esto y después de que realicemos algunas operaciones, vamos a hacer una publicación de otros más buscados en el Bajo Cauca y en el Departamento de Córdoba. Insisto, es un trabajo mancomunado con el CTI, la Fiscalía, la Policía, el Ejército y ya está empezando a dar los frutos que necesitamos. Para los próximos días se tendrá un consolidado de los operativos que se realizan en esa parte de Colombia. Si quieres una moto o ACT o un televisor marca LG, solo tienes que pagar antes de la fecha límite tus facturas de Comcel de agosto y septiembre. Paga antes y gana. César Montes, gerente y representante del gremio de taxistas de Montería, pidió a las autoridades protección y ayuda porque la delincuencia está acabando con el gremio y se siente estigmatizado. La preocupación de las empresas de transporte por lo que le está ocurriendo a los conductores de taxi en Córdoba es total. Hoy, durante un consejo extraordinario de seguridad, el representante de los taxistas le pidió a las autoridades ayudarle a investigar la base de datos para estar tranquilos, pues hay versiones preocupantes sobre esta situación. Primero que todo, exigirle que lo más rápido posible nos depuren el gremio y las autoridades. En segundo lugar, que haya un contacto directo entre la policía y las empresas de taxi para saber lo que está pasando y tercero, más seguridad. Y vamos a pedirle también a la gobernación de que las motos de alto cilindraje sean tomadas en cuenta como fueron en épocas pasadas, que el decreto de la noche también se retome ese decreto, que por seguridad y por índice de accidentes, que fueron más de 250 que van hasta el momento, desde que el decreto fue suspendido, han ocurrido aquí en Montería. Asimismo, le pidió a las autoridades claridad en los crímenes y acciones vandálicas que están investigando a los principales organismos del Estado, pues se sienten estigmatizados y el gremio quiere limpiar su nombre. Nacional, a todos los entes de gobierno que nos colaboren, porque el taxista está preocupado por muchas razones. Primero, porque están perdiendo la vida muchos compañeros jóvenes, como el que ocurrió con Oscar, que es un joven de 29 años. Y segundo, de que de pronto la ciudadanía monteriana vaya a estigmatizarnos y le dé miedo a tomar un taxis. Esa es la preocupación que nosotros tenemos. Finalmente expuso su preocupación por lo que está ocurriendo con el gremio. Que luta una vez más a un gremio bueno, que la verdad es que nosotros últimamente hemos hecho todos los esfuerzos para depurarlo, inclusive esta semana hemos mandado la hoja de vida. En Montería están acreditados en la empresa ATM 2.700 taxistas. Y de esos 2.700 taxistas nosotros nos dimos la tarea de llegar a sus casas, de tomarles los datos necesarios. Hicimos llegar ese banco de datos, dígase así, a las autoridades competentes, Dijín, Cijín, Fiscalía, Policía Nacional, para que ellos nos ayuden a depurar. César Montes espera que las autoridades los rodeen, para evitar que la sangre siga corriendo por el Departamento de Córdoba. Héctor Frazer, gerente de una empresa de transporte de servicio público urbano de Montería, además de mostrar su preocupación por lo que está ocurriendo con los conductores de taxis, dijo que el trabajo que realiza la fuerza pública no es suficiente para acabar con los delincuentes. Con FACOR Con FACOR Otro de los representantes de las empresas de transporte que también expresó su preocupación por lo que ocurre en esta zona del país, fue el gerente de Metro Sinú, quien afirmó que el trabajo de las autoridades es poco para combatir la inseguridad que está afectando especialmente a los conductores de servicio público. Estamos preocupados por la situación de inseguridad que está viviendo la ciudad de Montería. Sabemos del gran esfuerzo que ha hecho la Policía Nacional, pero desafortunadamente no es suficiente lo que por parte de las autoridades estamos logrando. Queremos también manifestar el comprometimiento de la ciudadanía en general y en particular del gremio de transportadores colectivos. Vamos a ofrecer también como red de cooperantes a nuestros trabajadores para que se capaciten y puedan aportar información que conduzca a evitar estos hechos tan lamentables que se han presentado en la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba. Sin embargo, enfatizó que para acabar con el flaquelo de la violencia, el trabajo debe ser mancomunado. Que es un trabajo mancomunado, que entre todos podemos mejorar nuestra situación, pero sin duda alguna los lineamientos nos los dan la autoridad municipal y departamental y en particular la Policía Nacional. Creemos que hay que seguir aportando y concertar entre todos políticas de seguridad que nos garanticen una mejor convivencia. Una de sus propuestas es crear la red de informantes del transporte, poniendo en práctica la recomendación del presidente Uribe. Dentro de las políticas del Gobierno Nacional del presidente Uribe, que la herramienta más importante que tenemos ahorita como medio de inteligencia es el celular, estamos dispuestos a capacitar a todo nuestro personal para que se convierta en una red de cooperantes y que suministren oportunamente información. Las declaraciones fueron entregadas por Héctor Frase al término de un Consejo Extraordinario de Seguridad. Jairo Salazar Macea, secretario de Gobierno de Montería, quien presidió el Consejo Extraordinario de Seguridad, explicó que las autoridades permanecen en máxima alerta ante los últimos hechos de violencia ocurridos en la ciudad. Durante el Consejo Extraordinario de Seguridad que se realizó en las instalaciones de la Policía Nacional de Visión Córdoba, se trataron tres puntos principales que, según el secretario de Gobierno de Montería, son los generadores de violencia y la preocupación de las autoridades. Tres puntos principales, la problemática que está pasando en el gremio, de que han atacado, atracado, asesinado a dancistas, han atracado a conductores de buses urbanos, a ver qué estrategias vamos a hacer con respecto a todas las autoridades civiles, las de investigación y las autoridades militares. El otro punto es de la movilidad, que está la Secretaría de Tránsito, algunas quejas de transporte.